Hola, soy Daniel Zorrilla, jefe de talleres en Kekolz. El día de hoy queremos mostrarle nuestra planta eléctrica cabinada D-56. Esta planta, por su fácil transporte e instalación, la podemos encontrar en zonas rurales, en eventos y en algunas otras aplicaciones especiales de nuestros clientes. Podemos encontrar en ella un módulo de control en el cual podemos monitorear y revisar los parámetros en los cuales debe trabajar. En este equipo, en la placa de identificación, podemos identificar las características principales y podemos revisar que cuenta con 45 kW de potencia. Adicionalmente, podemos validar en KBAs y otras especificaciones más que debemos tener en cuenta. La configuración de voltaje podemos hacerlo en dos tipos principales, a 2.20 voltios o a 4.40 voltios. Siempre debe revisarse primero en el cierre de voltaje y las configuraciones finas se pueden ajustar en el módulo de control. Este equipo, al ser cabinado, nos permite manejar un rango de insonorización y aislamiento térmico para ciertas aplicaciones. Principalmente, podemos configurar el equipo para dos funciones, que sea en funcionamiento prime o en stand-by. En la configuración stand-by, nos gusta contar siempre con cargador de baterías y calentador de camisas, lo que asegurará que el equipo encienda sin problema cuando se necesite. En este equipo, pueden encontrar una bomba de cebado, la cual garantiza el flujo de combustible necesario para la bomba de inyección. Nuestra DE56 cuenta con un motor Caterpillar C3.3 de 45 kW de potencia. El generador tiene un control electrónico, el cual nos asegura que va a monitorear y va a generar ciertas protecciones cuando se necesite. Muchas gracias por acompañarnos, síganos en nuestras redes sociales para más Jueves de Enrique.